Los saludos de esta finca que se está vendiendo, tiene 61 hectáreas. Mi objetivo es enseñarles esta finca un poco al detalle. Esto es venta directa con el dueño, los que estén interesados van a llamar directamente al propietario. Quiero que me permitan mostrarles que esta finca tiene para ofrecerles este corral, que es un corral en madera, pero es un corral bien organizadito, donde ustedes van a poder trabajar. Allá está el embarcadero para que carguen y descarguen sus animales, sus caballos. Quiero mostrarles acá un poco las instalaciones, tanto la finca como esta casa tiene instalado lo que es la energía eléctrica. Ahí está el posta, tenemos aquí, bueno, tenemos la energía eléctrica, tenemos la línea del gas y tenemos un pozo profundo para el abastecimiento del agua. Ahora sí les hablo aquí, que tenemos esta casetita acá como caballeriza, donde se colocan las herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta casa, que es una casa de construcción nueva, falta hacerle algunos detalles, como por ejemplo pintarla, pero pues ya se le colocó pañete, todo lo que es sus puertas, ventanas, etcétera, etcétera. Pero es una casa que se dejó amplia, quiero que aprecien acá, se le dejaron tres habitaciones. Mire lo amplio que es esta casa, por aquí está la primera habitación, la segunda, no la voy a mostrar tanto al detalle, pero quiero que se lleven una idea. La cocina se dejó más o menos bien espaciosa. Recordar que aquí tienen gas, gas, no tienen que comprar, por ejemplo, de pronto cilindro ni nada de eso. Esta es otra alcoba, ahí tenemos la luz, tenemos el televisor, etcétera. De este lado tenemos lo que es tanque lavadero, la unidad sanitaria, baño con ducha. Observen que aquí tenemos agua, el agua se saca aquí de este pozo profundo. Aquí está y quiero mostrarles esta planicie, esto es topografía toda plana. En este momento está aquí en pasto para que ustedes puedan tener su ganadería. También esto lo pueden utilizar para agricultura, para los proyectos que ustedes necesiten, 61 hectáreas. Hay algo interesante y es que la vía veredal la rodea en una gran parte, en una gran parte. Esta finca, como dije, son 61 hectáreas, para que lo tengan muy presente, muy en cuenta. La finca está ubicada a unos 20, 25 minutos de la vía que conecta Villavicencio con Yopal. Está a unos 35 minutos. Póngale 40 minutos por mucho del área de Aguazul, Casanare. A 20, 25 minutos de la vía Yopal-Villavicencio. Y tenemos a unos 40, 35 minutos de Aguazul, Casanare. Esto es en el departamento de Casanare, al oriente de Colombia. Venta directa con el propietario, como lo acabé de decir. Quiero contarles que él está pidiendo 1.100 millones de pesos por esta finca. Él tiene escritura pública, tiene certificado de libertad y tradición. Para que ustedes tengan en cuenta esa parte. Entonces, ahí está esta buena finca, totalmente plana. 61 hectáreas, como ustedes vieron, con casa. Y todo muy plano, muy bonito. Y sobre todo, para las personas que conocen. Está ubicada en un punto muy seguro de aquí, de la región, del departamento de Casanare. Donde ustedes pueden vivir y trabajar sin ningún inconveniente. Venta directa con el propietario. Ojo, no le recibe ningún, digamos, en otras ciudades. De pronto, por aquí en Aguazul, en Yopal, de pronto. Llámenlo directamente a él. Negocien directamente con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!